Bueno mis amigos, espero les haya gustado el tema, esta es la segunda parte del video Ahora vamos a mirar el sistema de potencia, sistema eléctrico de potencia ¿En qué consiste el sistema eléctrico de potencia? Consiste en tener una alimentación general de 220 voltios Un circuito de potencia con un par de breques, circuito de breques Aquí tenemos los dos breques, debe estar en posición prendido Para que la corriente pase y llegue hasta cada parte del circuito, del sistema Miramos que en este circuito de potencia eléctrico tenemos también dibujados el circuito de control Pero lo tenemos en sistema climático, o sea, haciendo un simulacro Donde está el circuito de control, cuando usted mire en la caja del circuito de potencia Donde está incluido el circuito de control Estas rayas que vemos aquí, que vienen, salen del contactor MB Y esta otra que sale del contactor MC La negra viene siendo el circuito de control, que ya ustedes lo vieron en la primera parte Imagínense estas líneas que son 24 voltios Van a encontrarse con las otras líneas del circuito de control Pero ahora como estamos viendo el sistema de potencia Quiero explicarles en qué consiste Como ya es sabido, tenemos dos brequesitos Si el equipo es de 4 toneladas o de 5 toneladas Los breques deben ser por lo menos de 40 amperios Amperios, 40 amperios Cada brequecito, 40 amperios A uno le ponen de 50 para reforzar más Si el equipo es de 5 toneladas Le pueden poner 50 amperios a los breques En una cajita de breques, se imaginan donde está ubicada En el sitio, me preguntan al cliente Donde tienen los breques, lo primero que hacen es, como ya dijimos, para revisar un sistema Que no enfría, que no trabaja Mirar el circuito Colocamos el volteamperímetro Y medimos con las dos puntas Al estar activado el breque Debe medirle A la salida de cada punta Debe medirle entre esta punta y esta punta de acá Debe medirle 220 voltios A veces el voltaje no es tan bueno A veces puede medir 210 208 207 205 Inclusive Se ha visto casos que mide hasta 195 voltios 190 Si ya hay problema Está que el voltaje es demasiado bajo Si baja por debajo de 190 A veces El equipo tampoco le va a funcionar bien Y se le va a recalentar Esto se le va a poner caliente Y cada 20 minutos se le va a disparar O cada 15 minutos se le va a disparar Tienen que estar viniendo y Volviéndolo a subir A resetearlo Pero la idea Aquí es que Para que sepan Si nos vamos a la condensadora Que está en esta parte de aquí Allá en la azotea La parte de la condensadora Vemos esta parte donde está el compresor Y donde está el motor Que no se lo dibujé aquí Pero vamos a dibujárselo el motorcito Supongamos que está la condensadora Y en una parte está Aquí el motorcito De la condensadora Vamos a dibujar la condensadora Supongamos que Entonces El motorcito que tú veas Ustedes ven aquí Ya saben Viene con un capacitor aquí Y la sublinia Ok Ok El motor La condensadora Este es el compresor Esto está todo en este solo En este lado Ok Esto está en este lado Y esto Está en la otra parte De De En la oficina Como les decía La parte de la condensadora Tenemos el compresor El contactor Y el motorcito El motor del compresor El motor del ventilador De condensador Y en la parte de la oficina Vamos a tener El motorcero Que va En la oficina Ahí hay un cuarto especial Donde está la manejadora Y va El circuito de control Y el circuito de potencia De este sistema Está En la misma manejadora Ok Vemos que Ahí hay un relevo Allá hay un Especial Un contatorcito pequeño O un tebeco Que le llaman Y tiene este sistema Así más o menos parecido Como puede ser Un contatorcito pequeño Puede ser un tebeco Entonces Tiene una línea Directa prácticamente Y la otra línea Pasa por el control Que está activada Por el sistema De control De los 24 voltios Cuando se activa Que se prenda La manejadora Automáticamente Va a prender El motorcito De la manejadora Esta está En la parte De la oficina Adentro de la oficina Donde bota el frío Y esta parte Esta es la parte De afuera En la azotea Ok Ahí será A lo que me refería Ya tenemos claro A pesar de que se vea Como que si La corriente Está cogida De aquí Está cogida Pero en un punto Allá Antes de salir A la azotea Está cogida En un punto En un punto De los 220 Del mismo breque En un punto Antes de llegar A la azotea Que la azotea Viene siendo esta Esta parte De la azotea Mira que son Las mismas líneas Que vienen De allá Del breque Coge para acá Y coge para acá Para el cuarto Para la oficina Donde está la manejadora Y para acá Para la condensadora Donde está El equipo Donde está el compresor Y donde está el motorcito Para el ventilador Para que saque el calor Ok Entonces ya sabemos Mi amigo Un compresor Tiene un común Un arranque Y una marcha Común lo representamos Con C El arranque con S Y la marcha Con R Que quiere decir En inglés Common S quiere decir Start Y R Quiere decir Run Run Marcha Correr Ok Marcha Start Arranque O sea Ya tenemos El compresor Con las iniciales Que son CSR Cualquier Compresor Que usted vea De aire acondicionado Va a tener Estas iniciales Hay muchos Están puestas En esta posición Hay otros La tienen En otra posición Hay otros La tienen En esta otra posición La tienen En A veces El común Está por aquí El común Está por aquí El arranque Lo tiene aquí Y la marcha Lo tiene acá Ok Cambia la posición Esta se pasa Hacia abajo Esta cambia Hacia acá Y esa cambia Hacia acá Depende De la posición Según el compresor Hay unos compresor Que son Tecunsen Otros que son Telemecanic Otros que son Embraco Otros que son Scroll O mejor dicho Hay diferentes Marcas de compresores Entonces Dependiendo De la marca De compresor Va a tener Va a tener La La clavícula La La bornera Ok Entonces No lo confundamos Y ya sabemos Que común Va a ser siempre Común C va a ser siempre Común S va a ser Arranque Que es Start Y R va a ser Run Que es Marcha Ok Por eso es que Quería que aprendieran También inglés Un poco de inglés Para que cuando Nos veamos Un circuito eléctrico Que así siempre Los circuitos eléctricos Vienen en inglés También bien Los circuitos eléctricos Vienen en inglés Ok Entonces Ya sabemos C común S arranque R Marcha Ok Tiene un capacitor De 55 Este compresor Donde común Va directa La línea Al contactor La marcha Va Una punta Directa Al contactor Y otra punta Va al capacitor Y el arranque Va solo Siempre el arranque Va solo El capacitor Va solo Ok Ahí ya tenemos El circuito de control Circuito potencia Perdón Sistema De potencia Y ya dijimos Que el circuito de control Lo representamos Con estas letras Con estas líneas Negras Que eso va Al circuito de control Que ya vimos Anteriormente Bueno mis amigos Espero les haya gustado El tema Profundirse más Los que están Apenas empezando Profundirse más Como les digo Ya yo voy a punto De pensionarme Estoy esperando Nomás que me llegue La resolución De la pensión Ya no estoy trabajando Ya tengo más de 6 7 meses Que estoy en activo Pero estoy aprovechando Hacer videos Para enseñar a mi gente Lo que yo aprendí Mi experiencia de vida En el campo De trabajo Quiero Que ustedes aprendan Conmigo Con mi experiencia Puedan Hacer una revisión Hacer una reparación Ok Poco a poco Tengan la experiencia Y sacan el ruedo Ok Tengan sus herramientas Indicadas Para hacerse Este trabajo Ok Deben tener Un volteamperímetro Detonillador de estrías De pala Pinza Alicate Siempre lleva Un proveedor De pronto También de fase Además De volteamperímetro Deben tener Su llave de expansión Su Cortatubo Su boquilla Para soldar Su Yo en un video Por ahí Te lo tengo Por aquí abajo En mis videos De refrigeración Pueden buscarlo En Youtube En mi video Por ahí Aparecen varios Videos Que tengo De refrigeración En el campo Reparando neveras Reparando aire acondicionado Entonces Ahí les indico Que herramientas Utilizar Para cada caso Ok Espero les haya gustado El video Se suscriban Al canal Me den un like Compartan Ok Y Nos vemos en un próximo video Espero les guste Bye Bye Chau 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 Gracias.